Mariano Rajoy insiste en que el artículo 155 es la única respuesta posible al desprecio a la ley del gobierno de Carles Puigdemont. El presidente del Ejecutivo español respondía así en la sesión de control al gobierno en el Congreso a la petición de retirarlo hecha por un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña a dos días de que sea aprobado por el Senado. A su llamamiento al diálogo Rajoy ha respondido. El único diálogo que he tenido con el señor Puigdemont, lo único que el señor Puigdemont quiso negociar conmigo fue los términos y los plazos de la independencia de Cataluña. El señor Puigdemont no quiso hablar de nada más, no quiso ir a la conferencia de presidentes, no quiso hablar de la financiación autonómica, no quiso integrar a su gobierno los grupos de trabajo de la financiación autonómica como hicieron el resto de las comunidades autónomas de España. No ha querido venir al Congreso de los Diputados. Vamos a ver si ahora tiene a bien acudir al Senado a presentar sus propuestas ante el conjunto de los ciudadanos. El presidente del gobierno catalán aún no ha confirmado si acudirá al Senado a defender su oposición a la intervención del autogobierno en Cataluña.